Hola fanáticos de Négrate, hoy es el 16 de mayo, es el lunes, hay gente, y hoy es mi día es que ya no hay una puerta, así que vamos a ir arriba a disfrutar, me quedo con un bote, espero que nos cruje y si no, no sé, un auto peste, un auto peste, un auto peste, un auto peste. Gracias. 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 Gracias.